Un gran logro, el trabajar de la mano con el medio ambiente y aplicando diferentes técnicas que no son contaminantes, hizo merecedora la finca agropecuaria de la Unidad de Atención Integral Pauro Presberry en Pérez Ceredón, del galardón de la bandera azul ecológica. Este fue el primer año que se logra el premio tras los esfuerzos que se hacen en el lugar. Lechuga, cebollino, culantro, apio, pepino, chile, limones y otros son parte de las legumbres y hortalizas que son cosechadas. Son alrededor de 18 residentes quienes cultivan sus propios alimentos, de los cuales también son para enriquecer la cocina al Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. A esto le sumamos que hace un año se trabaja en la elaboración de abono orgánico, con los residuos que se generan en los centros penales de este cantón. En esa finca nosotros cultivamos, tenemos varios cultivos como yuca, plátano, tenemos invernadero donde se cultiva lechuga, limones, limón mecino, hay una gran plantación de limón mecino. Todos esos productos son cultivados por los mismos residentes que nosotros tenemos en la unidad, junto con un encargado de la finca agropecuaria, agroindustrial. Todos esos productos se cosechan y se envían a otros centros penales, también para el consumo de los mismos muchachos privados de libertad o residentes, igual en las cocinas de los centros penales. También es una forma, digamos, que también los muchachos que trabajan en la finca se motiven, porque a ellos se les va, bueno, lo que son las buenas prácticas agropecuarias, se les va enseñando y cuando ellos ya logren salir, puedan ya reinsertarse a la sociedad, pero que también ellos lleven buenas prácticas agropecuarias. Nosotros el año anterior iniciamos el proyecto de compostar todo lo que son los desechos orgánicos que se producen ahí en la unidad de atención. Actualmente ya estamos produciendo sacos de abono orgánico de muy buena calidad y que son utilizados en la misma finca, ¿verdad? Entonces para minimizar lo que son químicos y productos que sabemos que son nocivos, ¿verdad? o que no se deberían de utilizar, entonces la idea de nosotros es hacer todo el ciclo, ¿verdad? En ese sentido se siguen capacitaciones para conocer sobre el proceso de descomposición. Nosotros ahorita estamos, ahorita que se hizo un recuento, porque eso ha sido todo un proceso, ¿verdad? De hecho estamos en aprendizaje, eso es algo constante, ver técnicas para las moscas, para el mal olor, para, hay productos que no se desintegran con la misma celeridad que otros, hay que estar trabajando con varios tipos de microorganismos para que puedan descomponer el desecho. Entonces ha sido todo un proceso y ahorita llevamos un recuento de 60, 70, no determino más o menos cuántos sacos de abono orgánico ya hemos podido sacar de la misma finca, ¿verdad? Hacíamos el año anterior como a mediados de año, ahorita tenemos como un año de haber iniciado, pero ha sido un proceso paulatino, ¿verdad? Al principio prueba y error, ¿verdad? Porque a pesar de que tal vez hay cursos y eso, pero ya en el sitio es como se va viendo, como se van desintegrando la materia, entonces ahí con microorganismos de una forma y de otra, ¿verdad? Entonces ahorita en este momento ya hubo tres muchachos residentes que hicieron el curso de compostaje por medio de la escuela de capacitación del Ministerio de Justicia y Paz y ya se están certificando, ¿verdad? En la materia y precisamente da la casualidad que andan dos compañeros en la unidad de atención Reinaldo, que está en Alajuela, entonces andan ya terminando con el curso de compostaje para, porque eso es algo de constante, ¿verdad? De aprendizaje constante. La finca agropecuaria mide un poco más de dos hectáreas. Nosotros producimos ahí plátano, yuca, limón mecino en gran cantidad, producimos lechuga, apio, culantro. Ahorita se estaba pensando en producir como chayote, ¿verdad? Pero porque también tenemos que cuidar mucho el tipo de tierra, la vegetación que no sea muy alta por temas de seguridad, ¿verdad? Porque no pueden ser plantaciones que sean una altura muy considerable por el tema de la visibilidad, por temas de seguridad, ¿verdad? Pero sí, básicamente, eso es lo que actualmente se está produciendo ahí. Todo lo que siembra se queda en el lugar y otra parte se envía a otros centros penales. Una parte, porque centros penales a nivel nacional, pues hay bastantes y la población es mucha. Nosotros, la producción, le estábamos mandando un poco a San José y lo que es servicios de alimentación o agroindustrial son los que se encargan de hacer la distribución del producto que nosotros producimos, ¿verdad? Entonces, esto es para varios centros, ¿verdad? Y igualmente para nosotros ahí la unidad. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Es una forma también porque esos priados de libertad también tienen una opción laboral ahí dentro. Sí, correcto. Nosotros tenemos ubicaciones laborales. Entonces, actualmente hay ubicaciones laborales en varios departamentos, que es mantenimiento, ornato, agroindustrial. Tenemos colabores en la área educativa, tenemos en lavandería. Entonces, los muchachos se ocupan, hay un incentivo laboral porque muchos de los que están ahí residiendo en la unidad, pues no tienen familia o no tienen un ingreso económico. Entonces, eso les ayuda, ¿verdad? Para sus gastos personales. Estos proyectos laborales del Ministerio de Justicia y Paz buscan generar actividades productivas para estimular el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas de la población penitenciaria en su proceso de inserción social.